A sus 90 años, para este humilde anciano, desplazarse de un lado a otro solo era posible si alguien lo sostenía en brazos. Lo que su familia anhelaba era contar con una silla de ruedas, la misma que luego de años de espera les fue donada por la persona que menos esperaban. El representante del Instituto Nacional Antidrogas de Trujillo, que acoge a jóvenes que buscan rehabilitarse del consumo de estupefacientes, conoció su caso y no dudó en donarles esta silla. Don José Padilla vive en Laredo junto a su hija y hasta allí acudimos para hacer la entrega de su silla de ruedas, el anciano que sufre de Alzheimer. El año pasado se fracturó la cadera y desde entonces quedó postrado en cama. Solo en medicamentos, su familia invierte cerca de 2.000 soles mensuales para darle una adecuada calidad de vida. Estamos muy agradecidos al canal UCB Satellital. Y a la persona que ha donado esta silla que la verdad que nos ha estado muy urgente. Trabajando en prevención, haciendo obra de viento azar. Y hacemos un llamado, ¿no? Ya que está en esto, invitamos a todos los jóvenes con problemas de drogas, jóvenes que necesiten estudiar, que necesiten trabajar. Ayudar al prójimo, a pesar de sus propias limitaciones, es una de las virtudes más admirables en una persona. El representante del Instituto Antidrogas hizo extensiva la invitación a quienes buscan salir de este grave problema, lo pueden ubicar en la Prolongación Juan Pablo II, Manzana Zeta A7 o al teléfono 9482-1174-5.